Chanchi, yo estoy con miedo Maiki, lo mejor obviamente que ya está tarde Está bien Chanchi, ya me nació Pero Chanchi, ya me nació Vámonos para afuera Ya, Maiki, yo te estoy moviendo Vamos a jugar Chanchi, vamos a hacer el juego para jugar Este es el 10 de diciembre de Maidano ¿Dónde era? Pero espérate ¿Y qué fue lo que yo acabé de ver? ¡Una cámara! Chanchi ¿Qué fue ahora, Maikini? ¡Mira la cámara que me encuentre! ¡Eh, Maikini! ¿Qué está pensando en lo mismo que yo? ¡No, Maikini! ¡Esa no es esto! ¡Mira! ¡Somos youtubers! ¡Somos youtubers! ¡Amiigui! ¿Vas a grabar un video? ¿Qué te está pensando, Amigui? ¡Vamos a hacer un video para YouTube o para hacer YouTube? ¡Pues todo bien! ¡Vamos! ¡Estoy grabando! ¡Hola, hola, hola! ¡Yo, mi amiguito! ¡Somos youtubers! ¡Pero, amiguita! ¿Y cómo se graba? ¡Oh, Maikini! ¡Haciendo un video! ¡Pero! ¡Pero ya no se prende la cámara! ¡Yo tampoco! ¡Ya te prendía! ¡Maikini! ¡No te prendía todavía! ¡Es un botón! ¡Pero cuádrito, amiguita! ¡Este! ¡Y ya, la amiguita! ¡Se abrió la capota! ¡Y así te prendía, Maikini! ¡Grabame! ¡Ya, amiguita! ¡Estoy grabando! ¡Hola, hola, amiguita! ¡Tengo una! ¡Era mi señal! ¡Cámbase un poleguita! ¡Le quitamos la capota! ¡Ay! ¿Qué digo yo, amiguita? ¡Di que tú estás grabando conmigo! ¡Que yo estoy grabando conmigo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Ese era mi primer video! ¿Y ahora, amiguita? ¿Qué haces? ¡Ya, amiguita! ¡Párale! ¡Ya, amiguita! ¡No paré! ¡Párate, amiguita! ¡Hay un problema! ¡Aquí en el señal va a subir un video! ¡Cámbase que no, amiguita! ¡Yo ya lo subí! ¡No, amiguita! ¡No necesitas! ¡Nomás que busco una mata alta! ¡Y allá arriba hay señal! ¡Ah! ¡Véjame ver si llevo una mata alta! ¡Bueno, amiguita! ¡Yo ya estoy cansado de buscar! ¡Yo no encontré mata, no! ¡Tenquilo! ¡Mira una ya! ¿Quién se sube? ¡Tú me querés mi ayudante! ¡Vete! ¡Está bien! ¡Amiguita! ¡Lo suba bien! ¡Váela, amiguita! ¡Esta va a ser más! ¡Ay, mira que está subido a YouTube! ¡Vamos a subir un video para YouTube! ¡Pero, amiguita! ¡Yo no veo YouTube aquí arriba! ¡Marguelio, suba para arriba que tú no te vas a caer! ¿Pero para arriba para dónde, amiguita? ¡Para la punta de la mata! ¡Corre para que se suba! ¡Tá bien! ¡Dale más, Marguelio! ¡Dale más! ¡Amiguita, te caíste! ¡Sí, amiguita! ¡Pero no pasó nada! ¡Marguelio! ¡Mira la cámara! ¿Qué tiene? ¡Ey, diablo, amiguita! ¡Qué bacano! ¡Tenemos la cámara muy genial hasta el mundo! ¡Está bien, vamos! ¡Campi! ¡Ahora te enamoró cámara! ¡Soy divertido a la diversión! ¡Marguelio, reestrar el cámara! ¡Buenas noches! ¡Ahí vamos a grabar un video para YouTube! ¡Aló, aló! ¡Somos YouTube, amiguitos! ¡Chao! ¡Dale! ¡Aló, aló! ¡Sí, amiguitos! ¡Dale, dale! ¡Aló, aló! ¡Somos YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!